Breves del espectáculo, Ángel Aguilar y estos famosos reciben el año nuevo con extraños rituales. Hola, les comento que en la cultura popular de muchos países existen muchos rituales para dar inicio a un año nuevo, desde estrenar y usar un color en específico de calzones, barrer de adentro hacia afuera, hasta sacar una maleta a dar la vuelta, pero no imaginábamos que los famosos también fueran supersticiosos e hicieran cosas extrañas para atraer dinero, amor o bienestar. La primera de las famosas con este ritual es Ana Brenda, quien revela que hace esto. Intento hacer un recuento de mi año que me quedó y que dejo ir. Soy una romántica de lo peor y hago todo, los chones rojos, las lentejas en la cartera, las maletas y sobre todo que no falte el brindis con champán, reveló la actriz. Por su parte, el actor Sebastián Rulli se viste de blanco para traer paz, tranquilidad y buena energía a su vida. Los famosos Mayrin Villanueva y Eduardo Santa Marina colocan un burrito en la puerta de su casa para atraer el dinero, además encienden 12 velas rojas para invocar luz, amor y armonía. Por su parte, Galilea Montijo ha revelado que prepara lentejas para su cena de Año Nuevo, pues simbolizan abundancia y prosperidad. También la actriz Adriana Luvier hace este famoso ritual de sacar las maletas a la calle, pero además se pone a correr con ellas. El cantautor Ricardo Arjona no habla de trabajo durante el 31 de diciembre y 1 de enero. La famosa Talía se da baños de cuarzo para atraer buenas energías, además procura comer de todo, pues tiene la creencia de que no le faltará el pan durante el año siguiente. Por su parte, Ángela Aguilar, según la recomendación de la cantante, usa calzones de varios colores, además junto con su familia ponen el año viejo en un letrero, luego lo queman, esto con el fin de terminar todo lo malo ocurrido del año pasado. Lucero le gusta recibir el Año Nuevo en la playa rodeada de su familia. Pasada la medianoche, hacen una oración y agradecen por las vivencias del año que se terminó. Además de estos famosos, Verónica Castro usa ropa interior roja y amarilla para que no le falte el amor y el dinero. La pareja del momento, Belinda y Cristian Nodal. Para estos famosos, la celebración en familia es muy importante, por lo que reciben el Año Nuevo junto a sus familias y amigos, además los cantantes al sonar la campana a medianoche comen las 12 uvas, ya que según las tradiciones mexicanas, cada uva representa uno de los meses del año, por lo que al momento de comerlas es recomendable pedir un deseo o un propósito por cada una. Y bien, ¿qué opinas acerca de los rituales que hacen los famosos? ¿Tú haces alguno de estos rituales? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!